He llevado a cabo una campaña llena de amor y de entusiasmo, dedicada a hacer las propuestas más serias, para construir el país que nos merecemos, más seguro, con mejor educación, con más oportunidades para todos. Seguiré actuando con ese cliente, contribuyendo en lo que pueda la defensa de las convicciones que han orientado siempre mi vida pública. En vista de los resultados electorales del día de ayer y de la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez. Lo hago sin cálculos políticos y burocráticos, sin esperar nada a cambio y con sincero entusiasmo. El partido queda sin la libertad de tomar las decisiones institucionales que juzgue oportunas. Quiero expresar mi sincera gratitud a las personas que me han acompañado en esta aspiración, a mi familia, a mi extraordinario equipo de campaña, a Alicia Eugenia Silva y los compañeros de partido que me han ofrecido su respaldo generoso. Un mensaje final a todos los colombianos. Solo unidos podemos preservar la democracia y la libertad.